Hoy voy a darte 5 tips para que puedas evitar que tu perro ladre, reaccione o quiera pelearse de manera impredecible. Si te identificas con el hecho de que tu perro a veces se acerca a tu perro y todo va bien, pero de repente a veces se acerca a un perro y ¡bum! reacciona y no sabes por qué, estate atento. Sé que es algo que es súper incómodo, que hace que ni tú ni tu perro podáis disfrutar del paseo y probablemente pienses que no hay solución, pero sí la hay. Así que estate muy atento a todo lo que tengo para compartirte en el vídeo de hoy. ¡Hola! Soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te da bienvenida a un nuevo episodio. Quiero ayudarte a mejorar la relación que tienes con tu perro para que os entendáis mucho mejor, para que te haga caso y seáis mucho más felices juntos. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar atento a los nuevos contenidos. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Antes de empezar con los tips, quiero decirte que tengo un regalito para ti y es que tengo un pase gratuito al tercer congreso internacional de adiestramiento de educación canina que organizamos para la última semana de agosto. En este congreso vas a acceder a sesiones de una hora, a ponencias de una hora de la mano de grandes expertos a nivel mundial de habla hispana sobre la crianza del cachorro, la gestión de las mordidas, la agresividad, la reactividad, gestión de los miedos, neurociencia, cómo funciona su cerebro, cómo aprende y un montón de cosas que te van a ayudar a mejorar la relación y probablemente a dar un paso más allá en el problema que puedas tener con tu perro en su relación o simplemente si quieres aprender de la mano de los mejores expertos en algo hispana, al final del vídeo te voy a dar un pase extra, un pase gratuito para el congreso. Y ahora sí, ¡vamos ya con los tips! Oye, te aseguro que si eres capaz de seguir estas técnicas que voy a explicarte, vas a empezar a observar mejoras inmediatas. De hecho, es el proceso que seguimos en la escuela online aplicando en nuestra fórmula de trabajo, la CFP de comunicación, comprensión y previsibilidad. Así que el primer tip que tengo que darte es que tu perro nunca debe reaccionar al cruce con otros perros. Todo esto sucede normalmente desde la correa. En la mayoría de los casos es mucho más frecuente que el perro reaccione cuando va cogido de la correa. Fíjate siempre que si estás paseando con la correa destensada o por el contrario, tus paseos son con la correa destensada. Porque, ¿qué quiere decir correa tensada? Hay tensión y esta tensión se la estás transmitiendo a tu perro y, por supuesto, tú también estás tensos. Estáis configurando una situación de tensión. Así que lo primero, primero, primero que tienes que hacer es aprender a pasear con la correa destensada. Aprender a acercarte a los perros con la correa destensada y aprender a alejarte de los perros con la correa destensada. Esto es súper importante. Luego, como segundo tip que tengo que darte es que tu perro ha de ser capaz de olfatear muy cerca de otros perros. Muchas veces no son capaces, se acercan poco a poco sigilosamente, huelen y de repente ¡boom! explotan. Eso es algo que tienes que trabajar, tienes que hacer que tu perro desarrolle esa capacidad de olfatear, de coger información olfativa del entorno. El tercer tip que te tengo que dar es que después de olfatear, tanto sea el entorno como incluso el propio perro, tiene que regresar contigo inmediatamente. Para eso necesitas tener una muy buena llamada trabajada, un muy buen llamado, como se dice en Latinoamérica, trabajado. Que en cualquier momento de tensión que tú identifiques, por cierto, otro tip sería que has de aprender a interpretar sus señales, su lenguaje no verbal, su lenguaje corporal, ¿vale? Te va a dar un montón de señales a las que veas que hay un poco más de estrés de la cuenta, lo tienes que llamar, tiene que volver y eso se tiene que convertir en un hábito cuando se está relacionando con otros perros o cuando se empiece a relacionar. Así que sería coger información olfativa una vez la ha cogido, aprender a regresar contigo, una muy buena llamada. De verdad, si empiezas a aplicar estos tips, estos conocimientos que te estoy dando, vas a ver resultados de manera prácticamente inmediata. Pero sí que es verdad que necesitas un compromiso, necesitas persistencia. No pienses que la transformación va a ocurrir porque hayas visto este vídeo y lo pongas en práctica durante una semana. Tienes que alargarlo en el tiempo, tienes que tener un compromiso con la educación de tu perro, con la modificación de su comportamiento y, por supuesto, ser muy persistente. El siguiente tip que quiero darte es que observes tu lenguaje no verbal. ¿Cómo estás tú corporalmente? Lo que hemos dicho, la tensión. Oye, fíjate, muchas veces nos vamos a enfrentar a una situación que no tenemos claro si vamos a resultar exitosos de ella o no y lo que hacemos es inmediatamente tensar la correa. Obsérvate, si tú vas con tu perro con la correa normal o incluso tensada y de repente ves que viene un perro, ves que se va a producir una situación de estas en las que no sabes qué va a pasar, y empiezas a hacer así con la correa. Fíjate, esto nos lleva al primer punto que hemos descrito al principio del vídeo. Y es que tensión es igual a más tensión es igual a problemas. Por lo tanto, aprende, edúcate en tu lenguaje no verbal. Si has conseguido todas las técnicas que acabo de decirte, lo siguiente sería reeduca tu comportamiento, tu lenguaje no verbal, porque esto te va a ayudar muchísimo. Déjame abajo en los comentarios si te sientes identificado con alguna de las cosas que te he dicho. También estaría bien que me dijeses qué piensas hacer para mejorar la situación. Y oye, por último, el último tip que quería darte es lo de los protocolos previsibles. Muchas veces mis alumnos me dicen es que yo no sé, Manuel, si mi perro va a reaccionar o no, si se va a pelear o si no se va a pelear. Entonces, si no lo sabes, yo les digo una cosa, encuentra lo que te funciona, encuentra aquellas técnicas que estás aprendiendo que realmente te han servido para hacer que no se peleen en el momento que seguro que sí va a pelear. Esa misma técnica la vas a convertir en un protocolo de actuación cada vez que te enfrentes a una potencial situación-problema. Tienes que trabajar con protocolos, con estructuras previsibles. Tanto si piensas que no va a reaccionar como si piensas que va a reaccionar como si piensas que estoy en la duda, no sé qué va a hacer. Por lo tanto, vas a actuar siempre de la misma manera. De esto te vas a cubrir las espaldas y verás cómo la relación con tu perro va a mejorar de manera exponencial y sobre todo la relación que tu perro tiene con otros perros. Dime, por favor, qué tip crees que te va a resultar más efectivo y dime también, por favor, déjame en los comentarios si quieres que profundice en alguno de los tips en otro vídeo para que sigamos aprendiendo de una temática en concreto de las que te he hablado hoy en el vídeo. Bueno, sé que son muchas cosas, también sé que si las implementas te van a funcionar. Si no entiendes alguno de los pasos que te he dicho, si necesitas ayuda de manera más personalizada, puedes entrar a los programas de entreno y un profesor de la escuela o un coach de mi equipo te va a ayudar para que consigas los resultados. Y ahora sí, ya lo que te prometí al principio del vídeo, te voy a dar tu pase libre, tu pase gratis al tercer Congreso Internacional de Educación y Adiestramiento Canino es 100% online, estás por aquí accediendo, pudiendo acceder al registro. Va a ser la última semana de agosto. Oye, no te lo pierdas, de verdad, va a ser increíble. Ya hemos grabado un montón de ponencias y te digo que el conocimiento que se reúne en ese evento de una semana es brutal, son 21 ponentes con muchísimos años de experiencia. De hecho, creo que entre todos sumamos más de 200 años de experiencia. O sea, imagínate lo que te puedes llevar de ahí. Nada, todo eso gratis para ti. Sabes que siempre estoy buscando maneras de poder ayudaros para mejorar la relación que tenéis con vuestros perros y creo que no hay mejor manera que esta. Así que nada más, por la descripción también te voy a dejar el link para que puedas acceder al registro. Para todos los que estáis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial y os podéis desplazar a la provincia de Girona, abajo en la descripción os dejo el link de contacto. También te agradeceré muchísimo que te suscribas al canal y que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este todas las semanas. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Chao.